¡Gracias por ver el video! Así que la lista completa es la formada por Casillas, Adán y Mejías como porteros, como defensas Arbeloaco, Entrao, Marcelo, Pepe, Varán y Albiol, como centrocampistas Las, Quedira, Granero, Sain, Sabia Alonso, Osil, Callejón, Altintop y Kaká y como delanteros Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Karim Benzema.